A propósito de la humareda, ¿en qué horas de la mañana afectó a gran parte de este municipio producida por el incendio del vertedero? Consultamos a la neumóloga Margarita Mata, la cual explicó varias complicaciones que podría traer consigo la inhalación continua de humo. El humo del vertedero afecta muchísimo a los pulmones porque es una sustancia irritante. Toda sustancia irritante para un pulmón produce procesos respiratorios que van desde una simple gripe, exacerbación de asma, exacerbación de enfermedad pulmonar en la cultura crónica. O sea, que todos los pacientes que de base tienen una enfermedad pulmonar con el humo exacerban esos síntomas. Son pacientes que pueden ver que las emergencias en estos días están con muchísimos pacientes porque están en broncoespasmo, pacientes con enfermedades intersticiales, pacientes con enfermedad pulmonar, tienen exacerbación de los síntomas, tienen necesidad de falta de aire, sensación de ahogo. Todo eso hace que las emergencias en estos días estén sumamente concentradas. Acabo de recalcar que en el transcurso de esta semana se han llevado a cabo varias actividades preventivas y de orientación por el Día Mundial de la Tuberculosis. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.